¡Silencio! Bueno, pues a todos los presentes, pensamos que iba a haber algo más de público, bueno, que es comprensible, el calor, las noches de los sábados son largas, y bueno, pues aquí estamos los buenos, los fuertes. Pues nada, sí que quería decir, en primer lugar, darle las gracias al Ayuntamiento de Fuentes, que ha tomado la iniciativa de celebrar esta doce edición de la jornada de la lana, ya han doce años ya, pues dándole un carácter medieval, histórico, en lo relacionado con la lana, con la, pues toda la trayectoria, la importancia tan grande, que ya se explicó además en la conferencia del viernes, la edad media que tuvo, entonces, para recalcar esa importancia tan grande, tan grandísima, pues ha apostado por que estemos nosotros aquí hoy, como estamos, este fin de semana. Entonces, pues, dale las gracias, muchas gracias, Abel, por esta decisión. Y animarte que sigas en esta línea, tomando iniciativas, que sigas apuestando por la historia, pues como es el puente, por Cuenca, y todo que podamos colaborar desde el Conca y los grupos que ahora vamos a mencionar, pues encantado. Gracias. Yo solamente os quería agradecer a vosotros por vuestra presidencia, por vuestra participación, porque yo creo que, aunque siendo las coronadas que no tienen en su fondo, vosotros habéis aportado mucho más a ellas y las habéis preguntado. Gracias por lo que haya podido salir mal, perdonad por si ha pasado alguna cosilla y demás, y solamente deciros que Fuentes es un pueblo abierto y que cuando queréis acristado, está lo que necesitéis. Muchas gracias. Bueno, pues ya sabemos como las mesnadas, los ejércitos, la Edad Media, los señores, los que tenían medios, incluso los que no tenían medios se los obligaban, iban al frente a la batalla, a saltar las villas, las fortalezas, a adueñarse de territorios. Aparte de las ganas del señor de ampliar sus tierras, su poderío, su influencia, pues la gente, las mesnadas, tanto consejiles como los caballeros y los segundones, todos estaban deseando ir a la guerra, ¿verdad? Querían hacer botín. ¡Ay, amigos, botín! Dentro de las ciudades había oro, plata, monedas, había mozas y todo lo que estaba a su disposición, ganaban, eran los dueños y eso se repartía, el botín se repartía. Gente que hizo carrera, gente que no tenía medios, se encontró en las batallas, en las guerras, una forma de avanzar, de ganarse un estatus y engrandecer su cuenta corriente. Bueno, pues aquí ha habido botín, hemos hecho botín, hemos asaltado aquí, había maravedí, se escondía debajo de las piedras y se los hemos encontrado. Así que vamos a repartir como bien se os merecéis. Vamos a proceder al reparto del botín. David Simón, de Ludus. David, mira lo que tengo para ti por un monito prendido. Álvaro Fernández. Con un monito prendido. Los viajes prempujero. Ad También, en su integridad, nuestra piedra, más alarming 播 se presentó a través dedetainia práctica de la blessedera Gracias. 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 Aplausos 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 Bueno, pues, reparto de botín, se ha efectuado. Que os dure mucho, hasta la próxima batalla, no es lo que hacéis todo en cerveza. Y nada, daros de corazón, de verdad, de la buena, daros las gracias por haber respondido tan bien, por haber estado ahí en todos los actos de lo que se ha hecho, participando tan estupendamente como lo habéis hecho. Y de verdad, gracias, en mi nombre y en el de Coca. Pero no, 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 qué va, por lo contrario, si nos vamos a juntar muchísimas veces más. Y nada, yo espero que también vuestras expectativas particulares también se hayan cumplido, de un poco de lo que esperábamos hacer aquí, una combinada, una recreación con las exigencias del programa, de las jornadas de la lana. Y nada, volver a repetir, gracias a él, por haber apostado un poco más que por este año, por la lana media y por la recalcencia. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!